Pues diputada federal E.T. Jiménez de Aguascalientes, bienvenida aquí a Los Ángeles, California. Gracias por visitar a la comunidad migrante. Es para nosotros un placer el que usted el día de hoy se encuentre aquí en nuestras oficinas con varios líderes de organizaciones migrantes. Y pues gracias por permitirnos tener esta estrecha comunicación, sobre todo gracias por su atención y su tiempo por estar aquí. Muchas gracias. Le agradezco a César Gamboa, un luchador líder de los migrantes aquí en California. Y quiero decirles que estoy muy contenta, estoy escuchando su historia. También tiene descendientes en Aguascalientes. Y para mí pues es un gusto estar en esta alianza importante. Le comento que cuando fui alcaldesa de Aguascalientes se acercaban muchas personas, varias personas ahí al miércoles ciudadano y me comentaban de varios trámites. Yo lo quiero felicitar a él, a su familia, a las asociaciones que están aquí también acompañándonos porque realmente ayudan al ser humano y luchan por esos derechos humanos que tenemos todas las personas. Los quiero felicitar muchísimo. ¡Gracias!